Por primera vez, en la historia de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNAPUNO y en presencia de docentes, estudiantes y personal administrativo de dicha escuela, las autoridades universitarias hicieron entrega de equipamiento de alta especialización para 10 laboratorios valorizados en 4 millones 480 mil soles, modernos equipos que serán empleados en la formación profesional de los futuros profesionales de la comunicación. Se lograron gracias al proyecto que fue registrado bajo la denominación IOR, Adquisición de Equipamiento de Laboratorio en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad fue presidida por el doctor Paulino Machacari, rector, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación, el doctor Félix Huancarrojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, los mismos que apadrinaron en ingreso de cada uno de los ambientes de laboratorios, además de evidenciar cada uno de los gabinetes que convierten a la Escuela de Comunicación de la UNA como un referente a nivel nacional en equipamiento. Para mejorar sustancialmente la calidad de la formación profesional en la Universidad Nacional de Latinoamérica. Mejorar sustancial y significativamente, innovar, modernizar para estar a la altura de otras universidades del mundo. Durante la intervención de la primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari reafirmó su compromiso con nuestra prestigiosa universidad, iniciando así las jornadas de entrega de equipamiento a diferentes escuelas profesionales, a fin de garantizar una formación no solo teórica, sino también práctica. Ahora, como nunca antes, hemos asignado un presupuesto significativo para equipar los laboratorios y para garantizar una formación no solo teórica, sino con aplicación práctica para nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Jóvenes, se han comprado equipos tecnológicos de última generación. La autoridad señaló que está en marcha la reingeniería del Centro de Comunicaciones de Nuestra Casa de Estudios, teniendo en un corto plazo un canal digital de cobertura regional, proyecto que se extiende en Radio Universidad y los medios digitales con los que cuenta la UNAPUNO. Entretanto, el doctor René Vargas Irure, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, agradeció el compromiso de la presente gestión de gobierno universitario que, mediante estas acciones, ha cumplido el sueño de más de 39 años desde su creación. Equipamiento que los pone a la vanguardia digital de las mejores universidades de Latinoamérica. Reconocimiento que se extendió en los estudiantes y trabajadores de esta prestigiosa escuela profesional. Laboratorios equipados. Laboratorio de Televisión 1 y 2. Laboratorio de Producción Fotográfica. Laboratorio de Estudio de Grabación. Laboratorio de Marketing. Laboratorio de Producción Audiovisual y Fotográfica. Laboratorio de Comunicación para el Desarrollo. Laboratorio de Investigación. Laboratorio Virtual. Laboratorio de Diseño Gráfico. Laboratorio de Relaciones Públicas. Y Laboratorio de Publicidad. Nuevamente, a nombre de los estudiantes de Tarea de Producción Fotográfica y también al curso de Fotografía, muy agradecidos por habernos implementado estos equipos que tanto han necesitado. Muchas gracias. Doctorava Hartley. Doctorava Hartley. Doctorava Hartley.